12 artistas han querido participar en el tercer calendario solidario presentado por la Casa del Actor. Los intérpretes se han caracterizado, se han vestido como los alegres, años 20 en este proyecto, cuyo objetivo es luchar contra el cáncer. El año 2017 tendrá los meses marcados por estos grandes artistas. Se trata de la tercera edición del Calendario Solidario contra el Cáncer Cambia el Guión, una iniciativa de la Casa del Actor a favor de la Fundación Cris, que apoya proyectos de investigación para el tratamiento y la cura de esta enfermedad. El Teatro Lara es el escenario de estas sesiones fotográficas al estilo de los años 20. Se recrea tanto el vestuario como algunos de los personajes más destacados de la interpretación. Así aparece Rafael de Ventrílocuo. Paco León se enfrenta a Pierrot. La elegancia también está presente de la mano de Esperanza Roy, Ana Fernández, Ana Belén o Silvia Marso. Con un vestuario más atrevido ir en escolar y simulando ser una aspirante actriz, Manuela Velasco, que ejerce de madrina de este proyecto. También participan actores como Eduardo Noriega o Raúl Arevalo. A Iván Sánchez y Marta Itura les toca la foto más arriesgada del calendario. Al acto de presentación ha acudido la actriz Beatriz Carvajal, presidenta de la Fundación La Casa del Actor, así como el fotógrafo que ha retratado estos 12 meses. Todos estos momentos y algunos nuevos estarán expuestos en el teatro. Una manera de recrear la historia con el fin de conseguir más ayuda para seguir haciéndola, en la lucha contra el cáncer. ¡Gracias!